Bueno, acá el nomenclador, Joaquín Gorina. Bueno, ya tenemos sentido a Arturo Seguí, donde estuvimos. Acá las vías. El andén bajo. Y vamos a ir caminando para aquel lado. Acá hay un terraplén, bastante pronunciado. Y vamos a caminar a ver con qué nos encontramos. Estamos dentro del cuadro de estación. Miren acá. Piedra partida. Derejo parecida al cuadro de las vías, pero es justamente eso, piedra partida. Y por acá pasaban las vías, que en algunos lados están enterradas. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Seguramente un arroyo. Ya que ahí debajo, algo está pasando. Hay juncos. Es una zona que estoy conociendo ahora, amigos. No la había conocido, más que por fotos. Y todo lo que yo voy descubriendo, a la vez, aprovecho para poder mostrárselo a ustedes. La estación tiene un lindo predio hoy. Miren la placita, para niños. Voy a panear muy, muy despacio. Una antena, como punto de referencia para llegar. Creo que son las sinacinas. No acuerdo bien cómo se llaman esas plantas. Pero de chico estaba acostumbrado a verlas en mis viajes por el tren río con mi abuela. Que siempre la nombré en todos los videos, porque el ferrocarril me trae recuerdos de la infancia. Y ella fue un helabón primordial en los viajes, en conocer la naturaleza, en el solar de pájaros. Y seguimos caminando. Miren, lo que yo les decía, la importancia acá del terraplén. Estamos en un lugar, por de más elevado. Acá también vemos la parte baja. Estamos unos 4, 5 metros por encima. Un avión. Miren, el cielo plomizo, con unos colores impresionantes. Y acá es lo que les decía, miren. Para que nos demos cuenta, que estamos muy por sobre nivel. Acá estaría pasando la vía. Bueno, y acá, otro puente metálico. De estos que tanto me gustan, que tanto me seduce grabar sobre el arroyo. No me acuerdo si este era el arroyo Pereira. Me lo habían dicho hoy. Nuevamente un saludo afectuoso a Leonardo Rapalini. Gracias por toda la data que nos dio. Antes de emprender esta travesía, esta aventura. La estación quedó allá atrás. Una especie de comporta. De aliviador. Miren esto lo que es. Y allá seguiría la traza. Hoy perdida, olvidada. Y en lugares como estos ya ni esperanza queda, ¿verdad? Ya sabemos que todo es imposible. Desde otra perspectiva. Los árboles. Y bueno, acá los juncos, ¿verdad? Parece una reserva ecológica esto. Es una zona complicada, me imagino. En horarios futuros. Y vamos a volver a la estación. Bueno, y acá de nuevo, en la proximidad de la estación. Que hoy se utiliza para actividades culturales y sociales. Y eso en cierta forma hace que se haya conservado. Y que esté en el estado que está, que se encuentra hoy. Son lugares de esparcimiento. Paró de llover, por suerte. La Virgen. La imagen que nos falta en ninguna de las estaciones. Acá hay un jardín maternal municipal. Federico, más poli. Miren los baños de la estación. Qué florido ahora ha sido esto en su momento, en su época, en su tiempo. Un ramal que fue clausurado, como le dije varias veces. En 1977, que se inauguró en 1909. Y acá está la entrada. Imagínense una película de ciencia ficción. Que entre medio de todos esos arbustos, de esas malezas. Apareciera la vaporera. Remolcando las formaciones de madera. Luego los diéseles. Trenes de carga. Combinados. Pasajeros y vagones. De lo que fue nuestro querido, y hoy anhelado, recordado, ferrocarril provincial. Acá, en algún lado, tímidamente, asoman rieles. Acá termina el andén. Y esto es más del recorrido que le vinimos mostrando, desde que salimos de la cumbre. Hoy al mediodía. Yo le dije 16,5. Este cartel indica 16. Todavía se conserva. Acá los baños desde la otra perspectiva. Miren qué reliquia allá. El techo. La chimenea. Bueno, el tanque de aguas moderno, ¿verdad? Esto fue ferrocarril general Belgrano, ramal P1. Y aprovechando la falta del alambrado, voy a tratar de mostrarle la parte posterior. Muy lindo edificio. El salpicret, grueso, amarillo, color arena. Las moras, que predominan en todo el recorrido. Y acá nuevamente, a la estación. Acá se reúne mucha gente cuando están los días lindos. Mucha gente viene a desarrollar actividades físicas, encuentros, ferroaficionados como nosotros. Y bueno, Joaquín Gorina. Mientras para de llover, contemplamos las reliquias. Y el paisaje de todos los ángulos posibles. Vamos a ver si podemos grabar algún puente más. Y ya estaríamos terminando con nuestro video y nuestro paseo del día de hoy. Bueno, y acá estoy en un lugar donde aparentemente es zona de countries. Y tendría que haber un puente sobre el arroyo Rodríguez. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si llego vivo. Miren cómo es este paisaje. Giro despacito. Del otro lado había una zona de quintas, pero tenía miedo de meterme y que malinterpreten. Que piensen que por ahí me quería afanar algo. Acá hay un domo de seguridad. Este es el terraplén. El alambrado me parece que tiene corriente. No tiene los carteles, pero es muy probable. Y vamos a ver si aparece ese famoso arroyo. Miren, ahí está. Ahí se ve un arroyo. Y acá está el puente. Miren qué exquisitez. Miren qué lindo que es. Miren qué lindo. Impresionante. Miren lo que es esto. No me voy a acercar al alambrado por cuestiones de que puede tener corriente eléctrica. Muy difícil para transitar esta zona. Se me fueron cortando todos los videos. Voy a tener que hacer un collage. Espero mínimamente poder. Miren acá. Rieles tirados. Y acá voy a ver si puedo subir. Las columnas de mampostería. Los pilares, perdón. Esos son pilares. Estas partes son las que yo prefiero siempre hacer en vivo. En vivo. En directo, perdón. Tampoco, no sé. Estoy diciendo cualquier cosa. Pienso hacer sin cortes. A eso me refiero. Miren ustedes. Y bueno, creo que por hoy estamos terminando el canal Pablo Marti Crens. Página de Facebook. Locos por los trenes. Esto demuestra la locura. Hoy faltó Tomás. También tenemos la página de fanáticos del tren patagónico en Facebook. Donde se pueden agregar. Miren donde me estoy metiendo. Un peligro. Y ya es medio como que tengo que ir cerrando este video. Se está haciendo muy extenso. Pero creo que tiene atractivo. Para la audiencia. Para los amigos. Que en cada video. Siguen nuestro trabajo. La bampostería. De los apoyos. De la estructura metálica del puente. Esto dejó. Quedó clausurado. Y estaba usurpado. Además. Con partes de vías faltantes. En algunos lugares hay. En julio de 1977. Y bueno. Quienes quieran. Visitar estas zonas. No tienen más que consultarnos. Por acá. Un día. Pasó el ramal P1. De nuestro querido. Y extrañado. Ferrocarril. Provincial. Y este es el piso. Acá abajo. Debenían estar las vías. Estoy por encima del terraplén. Como todos. Bastante pronunciado. Y ahí voy a volver a bajar. Para que ustedes vean. La forma de acceso que tuve. Esto es muy difícil llegar. Si no preguntan. Si no consultan. Por eso. Nuevamente. Gracias. Gracias. A Leo. Rapalini. Un pincha. De corazón.